En la Facultad de Filosofía se estudia el área de Ciencias de la Educación y los alumnos los invitaron para que compartamos experiencias. ¡Los vemos! ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, te cuento. Estamos en la Cátedra de Educación Especial dentro de la carrera Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuál es la importancia de este proyecto o de esta cátedra? Es conocer el rol social que tenemos todas las personas ante la discapacidad. Nosotros lo que tratamos de abordar es conocer todos los derechos que tienen las personas con discapacidad y que los jóvenes que están estudiando profesorado o licenciatura en educación conozcan que toda la sociedad es diversa, que las aulas son espacios diversos, que tienen que estar formados para trabajar en y para la diversidad y conocer el rol social que tienen ellos ante la discapacidad. ¿La educación especial es la única materia? Es la única materia que aborda la discapacidad y todos estos procesos inclusivos que se vienen viviendo. La verdad que es una pena que sea la única carrera que aborde la discapacidad como tal. Tendría que estar, este espacio tendría que estar también en todos los otros profesorados porque si pensamos en atender a la diversidad, en una mirada inclusiva, en los derechos de las personas con discapacidad tenemos que contemplar que este espacio y el conocimiento y el rol social que tenemos nosotros ante la discapacidad tiene que estar en todos los profesorados. Intentamos trabajar eso pensando en esta idea de aulas heterogéneas, que todos tenemos distintas formas de aprender, que todos abordamos el conocimiento de distinta manera aun cuando no sea una discapacidad visible. ¿Qué les enseñas a los jóvenes acá? Primero lo que hacemos es que conozcan los distintos paradigmas que explican a la discapacidad y todos los cambios históricos que ha ido sufriendo la educación especial. Entonces, primero vemos el modelo médico de la discapacidad, después vemos el modelo social de la discapacidad, todo el encuadre legal, es decir, todas las leyes que amparan a las personas con discapacidad como la convención, como la resolución 311, como la declaración de los derechos humanos también, las declaraciones de Salamanca y todos los aportes legales importantes que impactaron en las personas con discapacidad. Y por último, que es una de las cosas más importantes, que los jóvenes que están estudiando esta carrera vayan a donde se estudia, a donde los jóvenes trabajan todos los días y aprendan cuáles son realmente sus derechos, la modalidad de trabajo y cómo está organizada la educación especial en la provincia de San Juan. Parece que la propuesta de la cátedra es innovadora, trata de preparar y cambiar esa perspectiva de los docentes, que ya esta excusa que ponen siempre de que no están preparados, creo que la formación que se les brinda desde acá es bastante buena. Por lo tanto, veo que poder tener estas experiencias, estos intercambios, son bastante importantes para la formación de los alumnos y futuros profesores en Ciencias de la Educación. ¿Por qué la estoy viendo acá? Porque quiero mejorar mis prácticas y particularmente en esta cátedra he podido profundizar los conocimientos en relación a los diferentes modelos que hay para el abordaje de las personas con discapacidad y tener como una herramienta más para brindarles tanto a los chicos con discapacidad como a sus padres para que puedan luchar por sus derechos. ¿Qué consejo le darías vos a los docentes y a los jóvenes con discapacidad? Primero, los jóvenes con discapacidad que conozcan cuáles son sus derechos. Es fundamental que ellos sepan para que ellos puedan luchar y defenderlos. A los docentes que tenemos que estar preparados para pensar en aulas que la población sea diversa, que hayan personas con discapacidad y sin discapacidad y hayan todo tipo de diferencias. Entonces, cuando estemos preparados, la sociedad va a ser mucho más inclusiva. Los docentes tenemos que pensar en la inclusión de las personas con discapacidad siempre. Primero hay que conocer a las personas, a las que tengan una discapacidad visible y a las que no. Y a partir de ahí, pensar en estrategias de enseñanza, porque si hay algo que nosotros tenemos claro es que todos tenemos derecho a aprender. Entonces, en la medida que podamos ir modificando las estrategias de enseñanza, el otro va a poder conectarse con el conocimiento, que es la razón de ser de la escuela. Muchas gracias. Gracias, 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 de todos los corazones. Por qué ser jóvenes, por qué ser jóvenes, por qué ser jóvenes, de todos los corazones.